La Virgen va caminando por los montes de Judea Santa Isabel lo recibe en su casa placentera Bendita la Virgen pura que es relicario de amor Porque lleva en sus entrañas tan soberano Señor Qué linda es la rosa que está en el rosal Más linda es la Virgen que está en el altar Qué linda es la uva que está en el parral Más linda es la Virgen que está en el altar Sepa el mar y el judío y el inglés que anda al ar Que María es concebida sin pecado original Sepa el mar y el judío y el inglés que anda al ar Que María es concebida sin pecado original En el cielo hay una silla cubierta de piedrería La tiene nuestro Señor Para la Virgen María La tiene nuestro Señor Para la Virgen María La Virgen María su pelo tendió Si es una trenza que el cielo llegó Destrenza la trenza a volver a trenzar Que el Rey de los Cielos se va a coronar Que el Rey de los Cielos se va a coronar Que el Rey de los Cielos se va a coronar La Virgen y San Agustín ¡Ah! 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 ¡Ah!